El secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández tomó protesta como presidente de los sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y para la igualdad entre mujeres y hombres, con el objetivo de fortalecer las acciones para procurar mayores condiciones de bienestar y garantizar espacios seguros para las tlaxcaltecas. En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, el secretario acompañado de los integrantes de este sistema analizó los avances del plan de seguimiento a las acciones para la realización del diagnóstico estatal sobre la situación actual de la violencia y del programa estatal. Otro de los pilares para alcanzar los cambios esperados se encuentran en la atención oportuna, empática y eficaz a las víctimas, directas e indirectas. Es necesario garantizar el acceso a servicios de apoyo, asesoramiento y refugio seguros para mujeres que vivan violencia, brindándoles un espacio donde se sientan protegidas y respaldadas. Esta tarea debe ser reforzada por las instituciones que tienen a su cargo la Procuración de Justicia, la investigación de los delitos y la atención directa y de primer contacto con las víctimas. El sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres es un llamado a la acción. Debemos comprometernos con un futuro donde las niñas, adolescentes y mujeres vivan libres de miedo y se sientan seguras. También se reinstaló el sistema para la igualdad entre mujeres y hombres, donde se refrendó el trabajo para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional pretende consolidar para beneficio de todas y todos. Uno de los aspectos claves de este sistema es la promoción de la participación activa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Esto implica no sólo garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, sino también fomentar la participación equitativa en la toma de decisiones a todos los niveles, desde el hogar hasta la esfera pública. Quiero destacar que el éxito de este sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres depende de la colaboración de todas y todos nosotros, gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, cada persona que integra nuestra sociedad. El titular de la CEGOP en Tlaxcala llamó a construir un futuro donde todas las personas alcancen la igualdad sustantiva que es sinónimo de erradicación de pobreza estructural, crecimiento económico, cultura y paz social. Con información de Ana Sánchez, Coracyt Noticias.